Vendes, Simón Droga, Simón Putas, Simón Tienes, Simón Quieres, Simón Dinero, Simón Siempre, Simón Un Chingo, Simón Vicioso, Simón Alerta, Simón Perico, Simón Se Mueren, Simón Vendes, Simón Droga, Simón Putas, Simón Tienes, Simón Problemas, Sisas. Por culpa de la ambición real y with this shit México un calentón estamos pa' la acción. Tenemos protección lo que tocó vivir pa' hacerte esta canción patrullas. Simón el chino. Me pica de no usar condón esta puta juega con mis bolas ping pong tiene un trau de alemán. Como tema ringtone yo. Venimos del hoyo quemo un par de cobollos si se pone la folla o no. Van a hacer nada como hago yo.